De Boca Chica, Playa, República Dominicana, esta bella canción dedicada para toda su audiencia. Con cariño dice así. Tienes toditas las cosas que Dios hizo linda en una mujer. El pelo, los ojos, la boca y ese cuerpecito de pura Raquel. Tú eres más linda que Adriana y mucho más linda que Sofía Lore. Y más que todas las novias, y más que la novia que tuvo Gardner. Cuando te miro bailando tan joven y hermosa con ese vaivén. Tú me excitas, me inquietas, me alocas, me hierve la sangre y me prendo también. Por eso es que me cae tan suave, si tú no lo sabes, entérate bien. Tú eres querube en el cielo y en el huelto rosa y aliento en mi ser. El pelo, los ojos, la boca y ese cuerpecito de pura Raquel. Por eso es que me cae tan suave, si tú no lo sabes, entérate bien. Entérate bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.